Estamos conectados con el doctor Eduardo Barcesat, Eduardo Barcesat, y aquí estamos con... ¿Para dónde está la justicia? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, bien. Saludos para ustedes y la audiencia. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá estamos con Adrián Albor, Julián Denaro, Moy Goldenholm y que le habla Susana Razuti. Mire, doctor, lo estamos llamando porque nos anoticiamos de la promoción de un amparo contra la posibilidad de dictar, yo digo posibilidad, pero obviamente no hay un amparo contra la posibilidad, contra cualquier decreto que establezca la impunidad de todos los genocidas. Así que, ¿por qué no nos cuenta un poquito más...? Bueno, efectivamente, llegaron noticias, diríamos, muy informadas respecto de que el gobierno estaría preparando dictar un decreto de indulto en beneficio de los genocidas y autores de crímenes de lesa humanidad y de tortura, condenados como tales o en proceso de enjuiciamiento judicial. Bueno, de alguna forma esto tomó cuerpo con dos pronunciamientos muy señeros, muy valiosos, que dictó la Sala Segunda de la Cámara de Casación Federal Penal, que dejó señalado, al ratificar condenas, de que esas condenas eran insusceptibles de beneficios como la amnistía, el indulto o la conmutación de penas. Evidentemente, cuando un tribunal hace una manifestación de esta naturaleza, se está dando cuenta de que hay quienes están trabajando precisamente para anular el accionar de la justicia y beneficiar con la libertad, con citar la pena, aquellos que han cometido hechos y atroces, atroces y aberrantes contra la humanidad, como son tanto el genocidio, la desaparición forzada masiva de personas y la aplicación sistemática de la tortura en centros clandestinos de detención. Bueno, con enorme rapidez y contando con la apoyatura de entidades de derechos humanos, en este caso concretamente la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, redactamos esta acción preventiva de amparo precisamente para que el juez frente a una evidencia de amenaza a que se lesione la institucionalidad argentina y los compromisos nuestros con la comunidad internacional en tanto que hemos ratificado toda esta normativa sobre crímenes de lesa humanidad, genocidio antes, el tema del impulso a las convenciones, primero regional y luego internacional, de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, bueno, tomamos esta iniciativa de elaborar un amparo en defensa también del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, debemos recordar que en el año 94, en la reforma, se incorporó una cláusula señera que condenaba los golpes de Estado militares, pero que también debe ser aplicada cuando algún gobierno con legitimidad de origen quebranta los límites de sus competencias e incumbencias constitucionales para apropiarlas de los otros poderes del gobierno federal. Lo hemos visto respecto de los poderes del Congreso de la Nación y lo iban a intentar ahora respecto de las atribuciones del Poder Judicial de la Nación. Entonces, esto que son formas de excepcionalidad institucional y propias a un golpismo institucional, motivaron la presentación que se radicó en La Plata, anoche precisamente, y hoy a la mañana ya teníamos resultados concretos. El fiscal dispuso dar curso a la acción de amparo e inmediatamente el juez a cargo de la misma, del amparo, dispuso emplazar al gobierno abreviando plazos, dándole tres días para que presente informe respecto de lo que está contenido en el escrito del amparo preventivo. Bueno, esta rapidez que es inusual en la justicia, más allá de que la Constitución, y enhorabuena, porque para eso trabajamos en ello, dispuso que la acción de amparo sea una acción expedita y rápida, es decir, nada de andarse demorando, y más cuando hay temas como estos que invisten gravedad institucional, ya que desafía el derecho internacional de los derechos humanos y el orden jurídico interno de la Nación Argentina. Recordemos que la ley 27.156 prohíbe la concesión de beneficios a quienes están siendo juzgados o condenados por crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura. Bueno, esperemos que la sola llegada de este oficio judicial haga repensar a quienes nostálgicos del Estado terrorista como son el presidente y la vicepresidenta paren la maniobra porque sería la peor afrenta que podría intentarse contra el 24 de marzo otorgársele el indulto a estos autores de hechos atroces y aberrantes crímenes contra la humanidad. Recordemos que el 8 de marzo, o el Día Internacional de la Mujer, el escogido también por estos perversos, para suprimir el salón de las mujeres en la Casa Rosada y poner o entronizar como primer cuadro llevado allí el del presidente Carlos Menem. Bueno, obviamente ahora podría pensarse que era muy de temer que el 24 de marzo fuera la fecha escogida por estos nostálgicos del Estado terrorista para indultar a los genocidas y autores de crímenes de lesa humanidad. Esperemos que la movilización popular del 24 a la que se suma esta iniciativa institucional sirva de freno y de demostrarle que el nunca más que proclamó el pueblo argentino en conciencia y en acto está vigente y que no vamos, movimientos de derechos humanos, organizaciones sociales, los cuerpos jurídicos de ellos, no vamos a consentir ni quedar en silencio frente a esta, yo diría, a este retroceso hacia el Estado terrorista y el bestialismo institucional que implicó. Bueno, la verdad, doctor, que después de todo lo que dijo tan claramente y con tanto contenido, yo no tengo preguntas, pero sí mis compañeros pueden preguntar o contar algo. Simplemente saludarlo, querido doctor Barcesat, acá Adrián Albor lo saluda y le cuento a la audiencia que el doctor Barcesat para todos los abogados que hacemos algunas armas en derechos humanos es siempre un faro, es una persona a la que le tenemos muchísimo respeto, muchísimo afecto y siempre nos gusta estar del mismo lado que él. Así que simplemente eso, doctor, saludarlo y mandarle un saludo cordial. Muchas gracias por su palabra. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, doctor. La verdad que es impecable la acción, tanto usted, o sea, he hablado hoy con el doctor Rosansky y él me dijo que nada mejor que usted para hablar de este tema y la verdad que estén siempre atentos a preservar todo el campo nacional y popular y por sobre todo las cosas de tener los derechos humanos es un orgullo contar con compañeros y con colegas de la entidad de ustedes, ¿no? Así que... Bueno, muy amable. Creo que esto sería el sumum, pero la comparación que usted hizo con el 8 de marzo y el Salón de las Mujeres amerita que uno lo pueda pensar. Hubo un atisbo, un intento con el terrible hecho de la compañera de la agrupación Hijos que fue violada en su casa, o sea que me parece que son intentos para ver cómo se reacciona, ¿no? Y además en la víspera del 8M fue ese hecho tan aberrante, ¿eh? Efectivamente, mi solidaridad con esta compañera víctima de este acto tan brutal, tan inhumano y tan despreciable, y bueno, que cuenten con toda nuestra solidaridad jurídica y que no vamos a dejar que el tema caiga en la impunidad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y gracias también por todo lo que hacen. Hasta pronto. Hasta pronto, que sean bien. Hasta pronto.